Bueno, ya se están yendo los barcos, han pasado ya 10 minutos de las 12, y bueno, parece que termina y no termina. Esto es un promedio de 20 minutos, ¿ah? ¿Qué parece? Mira, el barco azul, hasta con Happy Birthday. ¡Wow! ¡Mira acá! ¡Ah! Esta parte de mí me moniga. ¡Más! 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 ¡El hombre mazerito del mundo! ¿Ah? ¿Sí? ¡Uní! ¡Vueng Esp Palabra!